¡Hola a todos! Yo soy Tara y bienvenidos a mi canal. Para hoy os traigo un vídeo diferente. Nunca había hecho algo así, pero creo que a mí me hubiera venido muy bien que alguien me diera estos consejos cuando yo empecé a comprar por internet. Mucha gente tiene respeto porque piensa que no le van a llegar las cosas, o que le van a llegar mal, o que le van a llegar en otra talla. Y hay que tener cuidado con cómo se compra en internet. Si tú tienes cuidado y haces bien un poco las cosas y te fijas en todo, internet es un sitio increíble para comprar. No tienes que moverte de casa, que eso es lo peor. No tienes que probarte las cosas, que yo odio probarme las cosas. No tienes que hacer colas. Para mí, comprar por internet es genial. Pero igual que es genial, también os digo que hay que saber ciertas cosas que si no las sabes puede que la compra por internet te salga un poco chofura y entonces no te merezca la pena. Así que aquí estoy yo para explicaros las 10 cosas que me hubiera gustado que me explicaran antes de empezar a comprar por internet. Son como una especie de consejos, trucos, que a mí me han funcionado a mí. El primer consejo es obvio, o sea, es una cosa súper normal, que es que compares precios en varias páginas. Tanto si compras ropa, como si estás comprando otras cosas, como lo que compro yo por internet, que si cosas de mis series favoritas, de mis películas, que si cosas frikis... Siempre compara, porque muchísimas veces está lo mismo, lo mismo, lo mismo en diferentes páginas web y el precio es abismal. O sea, yo no sé por qué pasa esto, pero es abismal. Tengo unos leggings de Star Wars que donde yo los compré me costaron menos de 8 euros y he visto los mismos con el mismo dibujo de la modelo y todo y, o sea, los mismos en otras páginas, incluso en la misma página, porque yo estoy hablando en este caso de AliExpress, que tiene el mismo producto a lo mejor 200 veces y tú tienes que fijarte en el precio. Para comprobar precios, por ejemplo, yo utilizo la herramienta de Google Shopping. Tú escribes el nombre del producto, le das a Shopping, te aparecen la mayoría de productos, no todos, obviamente, y entonces tú le das a ordenar por precio y te haces una idea, más o menos, de cuántos precios puede haber, cuál es el más barato, cuál es el más caro... Aunque luego no compres en esas tiendas que aparecen, pero tú te haces una idea de dónde está lo más barato y dónde está lo más caro, para saber si te van a timar o si te están regalando un producto y es muy sospechoso. En cuanto a las páginas sospechosas, hay que tener mucho cuidado, porque yo una vez le quería comprar a mi novio unos cascos, los Steel Series, y entonces yo me metí en Google Shopping y vi que había unos que estaban 70 euros más baratos que el resto. Entonces me puse a buscar en foros sobre esa página y menos mal que lo hice porque en todos los foros ponía que era un timo, que la página no te enviaba, tú pagabas y que nunca te enviaba, que te robaba el dinero, o sea, todos decían lo mismo, he pagado y no me han enviado nada. Siempre que no os fiéis de una página o que no sea una página muy conocida, buscad en foros, buscad opiniones de otras personas, buscad cómo les ha ido a esas personas con la página, porque muchas veces, muchas páginas son falsas y están ahí para timarte, para robarte, así que es mejor que chequees un foro. Hay que tener cuidado con los gastos de envío, porque muchas veces no te los ponen detalladamente. Yo una vez, y esto fue así, yo flipé en colores, compré, no me acuerdo la página que era, pero sé que compré muchas cosas. Y cuando me llegaron, me dice el tío de MRV, que es la empresa de envíos, me dice, son 58 euros. Digo, ¿qué? Digo, perdona, perdona, pero yo ya he pagado, he pagado mi dinero, lo he pagado todo. Dice, ya, bueno, pero es que aquí pone que el envío son 58 euros y que yo no te puedo dar el paquete hasta que tú no me pagas el envío. O sea, yo flipé en colores, tuve que pagar 58 puñeteros euros para que me dieran el paquete que yo ya había pagado y yo es que no había visto en toda la página, o sea, no lo habían puesto bien. A lo mejor lo habían puesto súper pequeñito en la esquina para que yo no lo viera, pero yo no vi en ningún lado que pusiera, tienes que pagar 58 euros de envío, o sea, no ponía nada, nada. Entonces, cuando no te pone nada, no significa que sea gratis, no significa envío gratis, no. El envío gratis tiene que poner envío gratis. Fíjate muy bien en que ponga envío gratis porque es que te la pueden liar. Solo me ha pasado una vez, he comprado por internet a lo mejor unas 100 y solo me ha pasado una vez. Pero hay que tener mucho cuidado porque esa vez yo pensé que mataba a alguien. Hay que tener también cuidado con el cambio de divisas. En la mayoría de páginas, yo no las cambio el idioma porque me da mucha pereza, están en inglés y entonces yo entiendo bien en inglés, pero claro, te pone dólares, no te pone en euros o en la moneda que tengas en tu país. Así que la mayoría de las páginas ahora ya te traen una opción para que tú puedas cambiar la divisa. Tú puedes poner quiero euros o quiero libras o quiero lo que sea. Así que hazlo para que sepas exactamente cuánto dinero te van a cobrar. Y si la página web no tiene para cambiar dinero, pues bueno, no pasa nada. Tú buscas en Google cambio de divisas o cambio de monedas y seguro que hay millones de páginas que te cambian la moneda esa que ponga en la página con tu moneda. Para pagar, yo suelo preferir que se pueda pagar con Paypal. Porque muchas veces te piden la tarjeta, nunca he tenido ningún problema. O sea, es verdad que la mayoría de las veces no... Si una cosa me gusta, tampoco me preocupa que tengan que pagar con tarjeta. Pero como que me da más confianza poder pagar con Paypal. No sé por qué, a lo mejor es una tontería mía, pero me da más confianza poder pagar con Paypal. En cuanto a las medidas, la mayoría de páginas, la mayoría, traen después del producto o en la página, pero general de todos los productos, una tabla de medidas y te recomiendo que te midas a ti misma o a ti mismo con una cinta de sastre, de estas que son así como, no sé, de tela, pero una cinta de metro para cuerpos y que te midas bien porque las tallas es un caos. O sea, hay un planeta de tallas grandes, un planeta de tallas pequeñas y de pronto te compras algo de tu talla real y no te entra ni por el tobillo o te compras algo y, Dios mío, cabes ocho veces tú. Así que lo mejor es que tú te midas, que compares las tallas, porque en cada página es un mundo. Y me da muchísima pereza medirme, pero habría que hacerlo porque muchísimas veces he tenido que coger productos que me han llegado enanos y regalarlos a amigas, o sea, he perdido el dinero porque no me entran. Pero yo lo que suelo hacer, que ya he aprendido la lección y me va bastante mejor, es, aunque no me mida porque soy una vaga, si compro páginas chinas, me compro siempre una talla más. O sea, si mi talla normal es la M, me pido la L, porque es que además las chinas son súper delgaditas súper pequeñitas, yo soy súper alta y me es imposible entrar en la misma talla que una china. Este consejo es muy importante, parece una tontería y a mí me hubiera encantado, de verdad que me lo hubieran dado. En cuanto te llegue el producto, lávalo. O sea, lava el producto, porque yo no sé qué cosas le echan. Gente me ha contado que es que le echan insecticidas para que no vengan bichos, o que si le echan tintes no sé qué. Mira, no tengo ni idea, pero yo los leggings de Star Wars que me los compré y con varios productos me ha pasado, pero esto ya fue el sumun. Me los puse sin lavar una noche, salí de fiesta con ellos y al día siguiente me desperté con las piernas que parecía que tenía 8500 mini jorobados de otra edad en mi pierna. O sea, estaba llena de bultos rojos, me picaba horrible, o sea, era horrible, parecía que tenía la lepra, herpes, todo fusionado. No sé, horrible. Lavad los productos. Tuve que lavar los leggings 3 veces para volver a fiarme de ponérmelos y cuando los lavé 3 veces ya me los volví a poner y ya no me pasa nada, ya me los puedo poner normalmente, pero vamos, ya nunca me pruebo un producto sin haberlo lavado, porque yo tengo una dermatitis brutal, tengo una piel ultra sensible y eso me mató. El último consejo es un poco una tontería, ¿no? Pero hay que tener cuidado con pasarse, ¿no? O sea, ya sé, ya sé que todo el mundo tiene cuidado con pasarse, muy bien, ¿vale? Pero el problema de internet es que en el caso de las cositas que yo me compro, frikis, todas son súper baratas y entonces tu mente no asimila que ya has comprado 800 antes y entonces a mí me cuesta hacerme una idea del dinero que llevo gastado y claro, porque tú te compras una cosita de 3 euros, dos cositas de 8 euros, una cosita de 1 euro y medio, una cosita de 10 y claro, como no es nada de mucho dinero gordo que tu mente ya asimile, hostia, te has pasado este mes y ya no compres nada, entonces te puedes pasar de la raya, pero vamos, de una manera brutal tienes que tener mucho cuidado, yo te recomiendo, de verdad, lo que yo tengo es una libreta y la libreta es solo compras online para contabilizar, tienes que contar de verdad el dinero que te has gastado porque es que hay veces que te vuelves loquísimo y ya está, ya no hay más consejos. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, yo espero que sí, porque de verdad que a mí me hubiera hecho mucha falta. Si os gustan estos vídeos de consejitos y tal, pues dadme like al vídeo o ponérmelo debajo en los comentarios, me encanta leer vuestros comentarios, así que seguís poniéndome comentarios. También me podéis decir un poco qué tipo de vídeo queréis que haga, ¿no? Los vídeos que os gusten, pues me los vais diciendo en los comentarios y así yo sé que tengo que hacer más vídeos de esos. Recuerda también que tengo redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram y me he hecho Twitch TV para empezar a streamear videojuegos. Antes de despedirnos voy a enviar unos saludos a Amber Liddle, Luzu Amabile, Francisca Fuente Alba, Pilar Cortés y a Roberto Fajardo. Que tengas una muy buena semana, pórtate muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.